Prendan la luz que es diciembre, son las doce, abran la puerta, todo se despierta con la navidad. Mi parranda está mirando como se abrieron las flores, y hasta los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase la pata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de echar rosca, pues nada se escapa con la navidad. Oye luna, dice en brina, mi pueblo sale de ronda. Oye luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Oye luna, dice en brina, mi pueblo sale de ronda. Oye luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Señorita, póngase la pata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de echar rosca, pues nada se escapa con la navidad. Mi lunita navideña, brilla con tus redondes, porque en diciembre te ves como reina caraqueña. Señorita, póngase la pata, tráigame una lata para yo tocar. Señorita, póngase la pata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de echar rosca, pues nada se escapa con la navidad. Está la luna escondida, siempre detrás de la loma, allí finge ser dormida, y cuando es pascua se asoma. Señorita, póngase la pata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de echar rosca, pues nada se escapa con la navidad.